Bueno, buenas tardes. Es para nosotros una gran alegría poder abrir esta última actividad de la tarde. Está prendida, ¿no? ¿Me acerque un poquito? La última actividad de la tarde de la jornada de hoy. El título de la mesa se denomina Abordando los retos del trabajo en la era de las desigualdades. La integran a esta mesa Alejandra Pico, del Instituto Cuesta de Arte, de nuestra central sindical de Uruguay, PICNT. El profesor Marcelo Boado, del Departamento de Sociología, de la Facultad de Ciencias Sociales. La profesora Paola Mascheroni, también del Departamento de Sociología, de nuestra Facultad de Ciencias Sociales. La profesora Viviana Barreto, de la Fundación Friedrich Herbert. Bueno, mi alemán es bastante malo. Podés decir Fesur y quedáramos. Ah, Fesur es igual. Ok. Entonces lo voy a españolizar. La profesora Jessica Pla, del Gino Germani, de FAXO, de la UBA. Y el profesor Gabriel Kessler, del Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales, investigador del CONICET de la Universidad Nacional de La Plata. Nosotros tenemos en la mesa tres preguntas orientadoras, disparadoras del debate y hemos acordado, siguiendo la línea de la mesa anterior, de forma virtual, de las tres tener dos unificadas, que son referentes a las principales desigualdades laborales que enfrentamos en la actualidad, cómo impactan en el mercado laboral y el papel de las nuevas tecnologías y la automatización en este sentido. Y la segunda pregunta que nuestros panelistas van a abordar es el papel que juegan las políticas públicas en la reducción de las desigualdades laborales. Para ello nos hemos organizado de la siguiente manera, y recuerdo a nuestros panelistas que la presentación va a ser en orden, como figura en el programa, y la primera ronda, como son dos preguntas unificadas, van a tener siete minutos en sus intervenciones. Va a haber un temporizador que cuando suene, ustedes lo van a escuchar, y cuando suene se corta la intervención. Bueno, la segunda pregunta, van a tener cinco minutos y la misma metodología, temporizador de por medio, suena temporizador, y quien habla corta la intervención. Así que exhortamos la capacidad de síntesis, que no dudamos que nuestros panelistas tienen, y damos inicio a la actividad con la economista Alejandra Pico de nuestro Instituto PIT-CNT. Alejandra. Bueno, muchas gracias por la invitación. Como comentaban al principio, yo trabajo en el equipo técnico de investigación y asesoramiento del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT, y bueno, los temas vinculados al mercado de trabajo, a las relaciones laborales, a la negociación colectiva, son un eje de trabajo y de análisis importante en el Instituto. Y como arranco en esta mesa, voy a tratar de abordar esas preguntas más desde un punto de vista más general y no centrarme en algunas de esas desigualdades en particular. Las desigualdades en el mercado de trabajo, respondiendo un poco a la pregunta, desde nuestro punto de vista, se ubican en tres, o se concentran en tres planos. Las diferencias de acceso que tienen las personas al mercado de trabajo, eso lo vemos en distintas tasas de actividad, de empleo, de desempleo. Cuando acceden al mercado de trabajo, los distintos tipos de empleo a los que acceden, y ahí en general utilizamos para mirar la calidad del empleo, lo que hace a la formalización, la diferencia que hay en cuanto a derechos y beneficios que tienen los trabajadores que acceden a un empleo registrado a la seguridad social, y los trabajadores que acceden a un empleo informal no registrado a la seguridad social. El registro o no a la seguridad social es una arista bien relevante de la calidad del empleo, es la que en general mencionamos cuando hablamos de calidad del empleo, es una para la que existen datos o podemos mirar la trayectoria, entonces es la que más fácilmente mencionamos o aludimos con datos, pero no es la única. Hay otras dimensiones que hacen a la calidad del empleo y a que los puestos de trabajo sean bien distintos entre las personas, la estabilidad laboral y las propias condiciones en las que se desarrolla el trabajo, que también son bien importantes y a las que las personas acceden de manera bien diferenciada, y que no las mencionamos tan rápidamente, pero me parece importante enmarcar esto. Y otro de los planos en los que se ve las desigualdades en el mercado de trabajo tiene que ver con los ingresos que se obtienen por el trabajo. Y esta arista o esta medida de la desigualdad me parece bien relevante por varias razones. Primero porque me parece que la desigualdad en los ingresos por el trabajo se conjuga con otras desigualdades, sintetiza una cantidad de desigualdades que se dan en el mercado de trabajo y además porque para la mayoría de las personas la fuerza de trabajo y la posibilidad de vender esa fuerza de trabajo en el mercado y los ingresos que obtenemos por eso es lo que nos permite sostenernos, si es el sostén de la vida, el ingreso por el trabajo, por el trabajo asalariado en Uruguay, es una de las principales fuentes de ingreso, entonces los ingresos que se obtienen por el trabajo en definitiva marcan las posibilidades de bienestar económico que tienen las personas. Y se encuadran con una cantidad de otras desigualdades y con otros problemas sociales que hoy enfrentamos, como es el caso de la pobreza, la fragmentación social, incluso problemas de inseguridad, entonces me parece una dimensión bien importante a destacar. En Uruguay tenemos desigualdades en el mercado de trabajo entre varones y mujeres, tasas de actividad, empleo y desempleo bien distintas, desigualdades que favorecen a los más jóvenes, hoy está bastante arriba de la mesa el drama del empleo de los jóvenes, los menores de 25 años tienen tasas de desempleo tres veces más altas que la media y cinco veces más altas que la de los mayores de 25 años. Su inserción laboral también tiende a ser de peor calidad, en particular cuando empezamos a conjugar jóvenes, mujeres, y también esto se cruza con algunas regiones y algunos territorios, la tasa de desempleo en algunos departamentos es el doble que en otros, en Artigas, en Rivera, en los países fronterizos, el no registro a la seguridad social es el doble que la media del país, entonces son todas desigualdades que se cruzan y que en la actualidad se cruzan también con la desigualdad previa o desigualdad de acceso a los niveles educativos. Los niveles educativos con los que cuentan las personas marcan las posibilidades de acceso al mercado de trabajo, el tipo de trabajo al que acceden y también los ingresos que obtienen por esos trabajos. Creo que el tema de que hoy las desigualdades vuelvan a estar desde antes, creo que antes de la pandemia el tema, la importancia, el rol que se le asigna, que le asignamos en el debate público a las desigualdades, volvió, las vuelve a poner arriba de la mesa, en el caso de Uruguay nosotros habíamos visto en la desigualdad de ingresos y en otros planos de la desigualdad avances importantes, particularmente entre 2008 y 2014, después vimos un freno en esas mejoras, eso ponía en debate de vuelta bueno, qué está pasando, que no logramos avances y en muchos planos estamos viendo retrocesos en materia de desigualdad, en materia de desigualdades laborales y obviamente la pandemia exacerbó todo eso porque fueron, la pandemia y la insuficiencia de las políticas públicas que se llevan en adelante en nuestro país hizo que en definitiva fueran las poblaciones más vulnerables las más afectadas por la pandemia. Cuando miramos la pérdida de puestos de trabajo en 2020, de los 60.000 puestos de trabajo que se perdieron, buena parte de ellos eran trabajadores informales y que estaban menos protegidos ante esas situaciones, lo mismo cuando miramos algunos sectores particularmente afectados, el servicio doméstico donde se ocupa un minuto perfecto, donde un sector totalmente feminizado y además que cubre varias aristas de precariedad del empleo fue otro de los sectores bastante afectados y eso en definitiva luego se vincula con temas como los que estamos viendo hoy como la feminización de la pobreza y también la infantilización de la pobreza. Entonces, creo que este nuevo o este revivir del debate en torno a la necesidad de mejorar y achicar esas brechas de desigualdades que tenemos como forma de alcanzar un crecimiento y también un desarrollo sostenible e inclusivo, es una oportunidad porque también me parece que hay un consenso bastante importante en torno a la necesidad de desarrollar políticas públicas para que esto suceda tanto en momentos de crisis como cuando estamos saliendo de estas crisis económicas. Y creo que se re justita. Muchas gracias, Alejandra, por respetar el tiempo. Es el turno del profesor Marcelo Huago. Marcelo, siete minutos. Buenas tardes para todos y para todas, que anden muy bien. Bueno, le agradezco la invitación a Claxo para participar en este panel que me entusiasma bastante por su composición porque tengo bastantes compañeros de generación presentes. Bueno, el tema que nos convoca hoy sobre las desigualdades justifica un poco con mi presencia porque yo me dedico a estudiar predominantemente desde el punto de vista de la estructura de clase y las oportunidades de movilidad en las sociedades, especialmente en Uruguay, pero también en varias sociedades latinoamericanas. Y de alguna forma uno también se acostumbra a ver cómo funcionan de manera distinta los modelos y las oportunidades entre los países, tanto de América como los países más desarrollados. También otra de las cosas que nos preocupa porque es patente y por la forma que hacemos los estudios desde que comenzamos a estudiar el fenómeno, bueno, eso obviamente digo la desigualdad de género que nunca la proscribimos de nuestros procedimientos muestrales como hicieron algunos otros trabajos clásicos, sino que desde el principio siempre incluimos a hombres y mujeres en el universo de estudio. Esto parece que es una cosa trivial pero no lo es porque cuando uno después descubre cómo se solucionan las cosas en el mundo, descubre que muchos famosos entraron con la pata errada al tratamiento de los temas. Nosotros como estamos en Uruguay estamos acostumbrados a trabajar de un modo más inclusivo. En el sentido de las desigualdades, bueno, uno puede notar que ellas se manifiestan a veces cíclicamente, es decir, hay periodos históricos, sobre todo en la historia más reciente en la cual tenemos mejores registros porque es parte de la historia moderna después de la Segunda Guerra Mundial, tenemos mejores registros de cómo evoluciona la desigualdad y el carácter cíclico que la misma tiene y que a veces nos permite el reingreso de determinados tipos de personajes secuencialmente según las etapas del ciclo económico y también del ciclo de la justicia social que ha sido un poco, no siempre sirve las instancias del ciclo económico. En ese sentido nosotros venimos de una etapa muy buena, de avance equitativo que quizá ahora se está adelgazando más en la región que directamente en el Uruguay porque el Uruguay es un país bastante más estable en las cuales es muy difícil tomar medidas drásticas que tengan consecuencias sobre la inequidad de manera más directa sin que nadie se escandalice de manera rápida, ¿verdad? Aparte, digamos, no está puesto en cuestionamiento tampoco la sustancia de negociación colectiva, entonces es un país que en realidad tiene que compensar los deberes que trae un poquito atrasados que no son muchos pero en comparación con la región pero también son importantes. Pero por suerte digo, el Uruguay entrado el siglo XXI ha mejorado algunas de esas condiciones pero no obstante la amenaza de incidir en la desigualación, llamaría yo, siempre está latente, siempre está latente porque es fácil a veces alterar algunos mecanismos de redistribución, sobre todo el ingreso, y adelgazar un poco la panza de la curva del índice de Gini, ¿verdad? Y con esto reducir las oportunidades. Ahora, en el Uruguay no es fácil tomar una posición, digamos, pro desigualdad, porque ahora, no sé si ustedes se fijaron, ahora es como es año electoral, son todos partidarios del cambio, no sabemos del cambio hacia dónde, pero todos quieren seguir cambiando, todos son partidarios, digamos, de una dinámica y es difícil en el Uruguay, al menos en mi experiencia, manifestarse de una forma, digamos, tipo, por ejemplo, como ocurre en algunos países de la región, de tratar de resucitar a Hayek o cosas por el estilo, no sé si tuvieron el placer de leerlo, pero realmente hay que tomar mucha agua para digerirlo. Entonces, sobre todo porque hay cosas que realmente, digamos, son chocantes, pero no es sencillo, y aparte en el Uruguay hay mucha presión de la opinión pública sobre a quién se le ocurren ideas estrambóticas o descontroladas que pueden llevar hacia el malestar general. Entonces, no es sencillo tomar ese tipo de decisiones, es más difícil. Aparte, aquí hay mucha comunicación muy directa de la polémica pública. Entonces, eso es difícil, es difícil ser hincha de los malos en el Uruguay y sobre todo hincha de la maldad. Por eso es que existen los niveles que tenemos de mejoramiento y de reducción de las desigualdades, porque es muy fácil y muy rápidamente se toman muchas medidas que a veces en países más grandes o con mayor diversidad geográfica es mucho más difícil. Por eso a mí, más que este aspecto, me interesa más el segundo grupo de preguntas que tiene que ver con las acciones de política pública, que me parece que son las históricamente más importantes. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. No, lo que pasa es que tenía el tucu, 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 tucu. No es ningún mérito, es un demérito. Ah, sí, esto es fundamental. Bueno, hola a todos y todas. Es un gusto estar participando acá en este panel. Muchas gracias a CLACSO por la invitación a estar debatiendo estos temas. Yo formo parte de un grupo de trabajo de CLACSO, que es Trabajo Agrario, Ruralidades y Desigualdades, en el cual más de 80 investigadores e investigadoras de América Latina y de España, reflexionamos sobre los distintos efectos que tienen los procesos de reestructuración productiva en el agro, en el empleo, y en las desigualdades de las sociedades rurales. Yo voy a partir tomando las reflexiones de este grupo de trabajo para nutrir lo que quiero plantear hoy. Como tenemos intervenciones breves, quiero dejar planteados tres puntos principales para el debate. Primero que nada, voy a hablar desde el trabajo asalariado agrario y en este sentido, más allá de las especificidades que puede tener el trabajo agrario en los distintos contextos sociales, geográficos y productivos, está claro que es uno de los grupos más vulnerados en sus derechos, con mayor precarización, vulnerabilidad y sobre explotación, en este sentido, lo decía Alejandra, en esas tres dimensiones que podemos mirar las desigualdades en el mercado de empleo. En general, los trabajadores agrarios siempre presentan los peores indicadores, sea cual sea lo que estemos mirando. Y entonces, bueno, las investigaciones que nosotros hemos realizado en el marco del grupo de trabajo, pero más allá del grupo de trabajo, ponen en evidencia justamente que el desarrollo de esta fase de capitalismo en el agro se sustenta en la explotación de millones de trabajadoras y trabajadoras latinoamericanas que se dedican a la producción de alimentos y también de biocombustibles para las agriculturas globalizadas. Y estos estudios destacan en estas distintas dimensiones, bueno, las bajas remuneraciones, la inestabilidad laboral, la falta de protección laboral, las jornadas laborales extensas e intensas, que generan un desgaste físico en los trabajadores temprano en relación a otros trabajadores. Estamos, bueno, discutimos, saldamos la reforma de la seguridad social en Uruguay, aumentando la edad de jubilación, el impacto que tiene sobre estos trabajadores, obviamente es muy diferente a trabajar más años en estos contextos de precarización, de exposición y de rigor físico del trabajo. Y es importante, me parece, marcar, y nosotros estudiamos estos procesos de los mercados de trabajo rural como un eje principal de producción y reproducción de las desigualdades que hay en las sociedades latinoamericanas, no solo en las sociedades rurales, y un espacio que genera múltiples procesos de injusticia, de fragilidad, de discriminación, que ahora voy a poner algunos ejemplos. Y si bien en los últimos años han habido una serie de políticas públicas dirigidas a este grupo de trabajadores, está claro que en ninguno de los países, ni siquiera en Uruguay, que es uno de los que más avanzó, se pudo lograr transformar esa matriz de desigualdades que existen para los trabajadores y trabajadoras rurales. Y quiero remarcar, porque siempre que estamos en un congreso en el exterior, nos dicen, vos hablás de Uruguay, pero en Uruguay están mucho mejor, los trabajadores rurales de Uruguay en el contexto latinoamericano, sí es cierto que están mejor, pero si nosotros los comparamos con el resto de los trabajadores del país, los que trabajan en otros sectores, siempre son los que están peor, o sea que esta es una constante que encontramos en todos los países, no son los únicos que están peor, mencionaba Alejandro en el caso de las trabajadoras domésticas, hace poco acá en Uruguay, un estudio sobre los que trabajan en las aplicaciones de delivery, pero sí los trabajadores, las trabajadoras asalariadas, siempre se encuentran dentro de los grupos que se encuentran en peores condiciones de trabajo. Y en segundo lugar, bueno, me parece que siempre es importante, nosotros que pensamos las desigualdades sociales, todos los que estamos aquí en esta mesa, pensamos de las diferentes intersecciones y entrelazamientos que se generan entre las desigualdades y que van generando una acumulación de desventajas en ciertos grupos sociales. Ponía ejemplos antes, bueno, que tienen que ver con el género, con la raza, con la etnia, con las generaciones, si son población migrante o no son población migrante, y en particular se ponen identificando dentro de este grupo general de vulnerables, algunos que son como más vulnerables. Muchos de los estudios se han centrado, voy a hablar más rápido porque muchos de los estudios se han centrado en lo que tiene que ver con los trabajadores transitorios, o transitorios, jornaleros, temporales, como se les ha llamado, las diferentes situaciones que enfrentan. Y en ese sentido, bueno, todos los procesos de digitalización, la automatización, robotización que se han generado en el sector agroalimentario, si bien generaron un subgrupo de puestos de trabajo más calificados, en general no lograron transformar esta matriz de desigualdades, estas precarias condiciones de trabajo de los asalariados y asalariadas. En Uruguay nosotros hemos hecho estimaciones con el grupo de trabajo, uno de cada cuatro trabajadores asalariados del agro son trabajadores transitorios que están sujetos, como decía, a condiciones más precarias de trabajo y de vida. Y muchos además asociados a procesos migratorios, ¿no? Porque migratorios nacionales y en Latinoamérica también lo podemos ver, migraciones internacionales, que generan una doble vulnerabilidad, ¿no? Por su condición de jornaleros, por su condición de migrantes, y a eso le podemos ir sumando, ¿no? Condiciones si son mujeres, es distinto a que si son marones, etc. Pero bueno, no me voy a detener entonces. Y otro elemento que me parecía importante dejar marcado es que, bueno, cuando nosotros estudiamos las desigualdades en el mercado laboral, hay importantes brechas de género que están claras, las mujeres tienen mayores obstáculos para la inserción, o sea, para insertarse en el mercado laboral, para insertarse el tipo de empleos a los que accedes, que en general son menos calificados, menos remunerados, más inestables, hay más mujeres, ¿no? Trabajadoras transitorias que varones. Ayer Valentina colocaba, ¿no? Uno, Valentina Parrota, hablaba de los cuidados como uno de los principales nudos de las desigualdades, y sin duda cuando nosotros miramos las desigualdades en el mercado de empleo, no las podemos pensar aisladamente, ¿no? De la esfera reproductiva de los cuidados. En ese sentido, bueno, la literatura, si bien en los estudios agrarios aún es muy disipiente, ha puesto el foco en cómo las inserciones femeninas en los trabajos productivos en el agro no pueden pensarse de manera aislada a la esfera reproductiva, sino que hay múltiples interrelaciones entre ambas esferas, y la inserción femenina está condicionada por la responsabilidad casi exclusiva que tienen las mujeres por el trabajo de cuidados, que va reforzando estas inserciones más precarizadas, inestables y flexibles que tienen, que tenemos las mujeres. Entonces, para terminar, colocar sobre la mesa este eje de que necesitamos pensar estas esferas de forma conjunta y las múltiples interrelaciones y determinadas. Muchas gracias, Paola. A continuación, Viviana, adelante. Bueno, buenas tardes. Nos hicimos trampa porque acordamos la dinámica y ahora estamos como hablando así como muy corriendo. Disculpas por lo atropellada que pueda llegar a ser. Primero, me tomo 30 segundos para decir quién soy y de dónde hablo, digamos. Yo formo parte del equipo de la Fundación Friedrich Ebert, que tiene oficina en Uruguay, y desde Uruguay tenemos un proyecto que trabaja con el sindicalismo de América Latina y el Caribe. Somos una entidad de la cooperación internacional, de una organización alemana vinculada a la socialdemocracia alemana y al movimiento sindical también, y en América Latina tenemos como una larga historia de trabajo con el sindicalismo y con las izquierdas, digamos, de la región. Entonces, quizás mi planteo va a ir como un poco mirando desde la lectura que las organizaciones sindicales hacen de estas agendas más en clave regional y voy a resonar mucho con lo que dijeron naturalmente. Creo que una primera, Alejandra ayuda mucho en esto de la mirada sobre los problemas del acceso y después de la calidad, los derechos que tenemos las personas en el acceso al trabajo, creo que una idea fuerza para mirar la realidad de América Latina tiene que ver con mirar qué pasa en la actividad económico productiva y cuáles son los sectores de actividad que se desarrollan en cada momento histórico y qué pasa en la política pública mientras que sucede eso. Nosotros, quizás mirando más el cono sur, pero creo que en general en América Latina vivimos un momento de desarrollo de auge de precios de los comodites, de crecimiento de actividades productivas vinculadas a la agroexportación, de crecimiento exponencial de la construcción y de algunos sectores de actividad en un marco de políticas públicas en el pasado más comprometidas con la justicia social y la agenda de los derechos laborales. Y ahora estamos viviendo un momento distinto, quizás, con muchas preguntas abiertas sobre el contexto geoeconómico y la inserción económica internacional de América Latina y con retrocesos quizás en algunos sectores de actividad que son tradicionalmente los que tienen las mejores condiciones para generar empleos con mayores derechos. Un ejemplo clarísimo es la industria y el proceso de desindustrialización que se discute desde los debates económicos a nivel internacional que vive nuestra región puede ser claro, pero también si miramos el crecimiento de los sectores de los servicios y cómo son sectores en donde cada vez más el crecimiento y la transnacionalización, diría nuestra región del sector servicios, cómo son sectores en donde cada vez más las empresas y el capital transnacional tienen mayores condiciones para precarizar el empleo que genera. Entonces creo que eso es una idea fuerza importante para mirar la situación del trabajo y las desigualdades en América Latina, tanto en lo que tiene que ver con la creación del trabajo, del empleo formal como en la creciente creación del empleo informal que vive. La OIT dice que en la recuperación después de la pandemia, la actividad económica, los trabajos en condiciones de informalidad crecieron tanto que traccionaron el crecimiento general del empleo. Entonces si miramos en cuál es una desigualdad central que atraviesa el mundo del trabajo en la región es la informalidad, es como por un lado en el promedio general de la región, se habla que más o menos la mitad de la gente trabaja en condiciones de informalidad, en algunos países eso crece muchísimo, Bolivia sostiene un porcentaje de informalidad del 80%, Ecuador 70%, los países andinos en general están muy complicados en ese sentido. Entonces esas personas tienen menores protecciones por el esquema de negociación colectiva, menor atención en función de las leyes, las normas y el sistema de protección social en general y son menos vistas, son vistas con más dificultades por el sindicalismo también. Es otra pregunta que después vamos a entrar. Entonces la informalidad como una desigualdad central y también la precarización del trabajo en el sector formal de la economía porque esto que venimos diciendo, que se vienen estudiando desde muchísimos años, el fenómeno de la deslocalización internacional de las formas de producción, los fenómenos de la tercerización, del outsourcing de trabajos que las empresas generan que las personas que trabajan asalariadamente y dependientemente tengan una calidad de prestadoras de servicios y eso les recortan su capacidad de derechos, derecho a la limitación de la jornada, derecho a la negociación colectiva, derecho a protegerse del acoso laboral y demás. Entonces esos mecanismos de precarización dentro del trabajo formal creo que son vulnerabilidades para todas las situaciones del mercado de trabajo, incluso para el mercado de trabajo uruguayo que tiene todas las bondades que se ha dicho anteriormente. Nosotros recientemente vivimos un ejemplo de eso, la empresa ha pedido ya que de un día al otro despide a más de 200 personas trabajadoras y eso, que pasan a ser contratadas por una empresa tercerizada que presta servicios para la misma empresa, de una forma muy cínica lo hacen en este país que tiene las condiciones institucionales que tiene. Entonces nuestros países son vulnerables a las desigualdades en el mercado de trabajo por el lugar que tienen las cadenas globales de producción y porque las empresas transnacionales buscan en nuestra región menores estándares de protección laboral. Y también, y ahí voy a resonar muchísimo con lo que decía Paola, en este momento geopolítico hay una evidencia clara de la crisis climática y la humanidad como que se está dando cuenta que el planeta llega al límite que nos va a permitir o que nos pone en cuestión nuestra subsistencia y hay una carrera a la construcción de políticas para la transición ecológica, la transición energética. Los países del norte buscan avanzar hacia políticas energéticas más sustentables y que les asegure autonomía estratégica y eso genera un impacto extractivo en las economías de América Latina y el Caribe y genera impacto en los empleos que se producen en esta región, en los sectores de las energías limpias que los sindicatos denuncian que esos sectores generan empleos sucios, es un claim. Y también en lo que se llama, y ahí hay compañeras en Argentina, Cecilia Anikstein me sale a nombrar que creo que también forma parte, un minuto, no tengo tiempo, que habla de los conflictos ecológicos distributivos, cómo cada vez más los conflictos distributivos de las personas que trabajan para la producción de esos productos extractivos son similares a los conflictos de clase, son conflictos de clase porque el acceso a un salario, condiciones de trabajo dignas, no son derechos de distinta categoría que el derecho a vivir en el territorio y a producir en la tierra que pisás y demás. No voy a hablar sobre las desigualdades de género, que creo que se habló y se habló muy bien acá. Quiero referirme un minuto que me queda al tema de la digitalización y la discusión sobre la inteligencia artificial. Nosotros a nivel regional salimos como locas y locos a discutir sobre la digitalización, creo que un poco cuando la OIT planteó que lo iba a discutir en su conferencia internacional y empezamos a decir, bueno, ¿cuántos empleos se van a sustituir por la tecnología? Después, y con mucho trabajo ya termino, nos dimos cuenta que en realidad la discusión no es sobre la sustitución de empleo sino sobre la calidad de empleo que se genera con la tecnología y hay que combatir el mensaje de que la tecnología es como una tormenta que viene y vos solo podés abrir el paraguas porque la implementación de tecnología en los procesos económicos productivos son decisiones políticas ultra concentradas en las empresas y tienen que ser materia de la política pública y fundamentalmente materia de la negociación colectiva de las organizaciones sindicales. Tengo más cosas para decir pero voy a respetar el tiempo. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos y a todas por la invitación. Bueno, yo soy coordinadora del grupo de trabajo de CLACSO, Desigualdades, Estructura Social y Políticas junto a Iliana Yachine del PUED en la UNAM de México y Tabaré Fernández acá de esta Casa de Estudios. Bueno, la presentación que yo voy a hacer voy a intentar hacer como un recorrido por estas diferentes desigualdades laborales que algunas ya fueron tocadas o mencionadas por las compañeras y voy a tratar de traer también algunos ejemplos empíricos pensando en esta dinámica que nos tratamos de dar de que sea una mesa de trabajo, una mesa de diálogo. Entonces, algunas cuestiones también conceptuales pero otras también empíricas para tratar de poner en la discusión. En primer lugar, nosotras desde el grupo de trabajo somos herederas de alguna manera de esta perspectiva estructuralista que piensan los mercados de trabajo latinoamericanos a partir de observar la segmentación estructural que hay en los mismos, ¿no? Entre, como decían las compañeras, un sector formal de la economía y un sector informal o en el que se pueden observar estrategias de subsistencia o de autoempleo. Avanzando un poco hacia el final, digamos, de las preguntas, de estas dos preguntas que nos dimos responder, creo que hoy aparece esta diferenciación, lo discutíamos un poco en el taller de hoy a la mañana, entre estos dos sectores, empiezan a aparecer un poco como cuestionados o si no cuestionados, empiezan a estar en tensión con nuevos procesos laborales como la inserción de las tecnologías y las plataformas de empleo y nuevas formas de trabajo que ya no nos permiten distinguir de manera tan clara entre lo que podría ser o lo que generalmente conocíamos como sector formal e informal de la economía. Entonces, ahí aparece un primer punto que creo que es un problema conceptual, que es un debate que medio que lo vamos pasando así como de costado, pero que creo que en algún momento desde una perspectiva estructuralista y una perspectiva que piense en las desigualdades sociales desde una mirada múltiple y relacional, nos tenemos que darnos. Entonces, en ese sentido, creo que esta pregunta también sobre nuevas tecnologías y automatización del empleo es muy pertinente y comparto lo que, como cerró la exposición la compañera anterior. Con relación a las principales desigualdades laborales que podemos observar en América Latina en general, y bueno, en mi caso de mi estudio, yo me dedico a estudiar el mercado de trabajo en Argentina, se pueden distinguir, bueno, como dijeron las compañeras, las brechas de género que ya fueron mencionadas y discutidas en otras mesas. También la cuestión generacional y el fuerte impacto que tiene el desempleo, pero también las condiciones precarias de trabajo para los sectores más jóvenes de la estructura ocupacional. Y esta nueva, como diríamos, como capa de desigualdad que se suma, de las habilidades y los saberes necesarios que necesitan ya no solo para desempeñar una tarea, sino incluso para ingresar al mercado de trabajo. El otro día en unas entrevistas con personas que se dedican a hacer reclutamiento de personal, de recursos humanos, decían, bueno, las personas tienen que saber hacer un currículum con un determinado diseño, saber armarse un perfil en el LinkedIn, y por ahí yo estoy reclutando, me decía la persona, para que acomode unos rollos de telas en una fábrica. Pero para eso necesita ese joven de tener un montón de saberes por las que es evaluado al momento de ingresar al mercado de trabajo, pero que no tienen nada que ver con la tarea que va a hacer a desarrollar más adelante. Luego aparece también la cuestión de la precariedad laboral, que ya también fue mencionada por las personas, y esta cuestión entre la segmentación de los mercados de trabajo, donde la vinculación entre la clase o los sectores sociales y la informalidad también es un clivaje que permite entender la propensión de acceder a determinados recursos o de tener condiciones de trabajo más desventajosas. Por ejemplo, para el 2020, los puestos de trabajos inestables, no regulados, precarios, eran alrededor del 20% entre sectores profesionales para Argentina, y del 55% entre trabajadores y trabajadoras manuales no calificados. Entonces también hay una desigualdad que tiene que ver con la inserción en el sector de la economía, pero también hay una desigualdad de clase que sigue latente al pensar la desigualdad laboral. Luego tenemos el problema de la insuficiencia de ingresos, en particular, bueno, en el contexto argentino de crisis y el contexto inflacionario, donde aparece también esta cuestión del nuevo fenómeno de los trabajadores pobres, de personas que están ocupadas, pero que no alcanzan un mínimo de subsistencia, no llegan a un ingreso que le permita acceder a una canasta básica de subsistencia. Y también una percepción muy fuerte de esto, ¿no? En una encuesta que hicimos el año pasado, el 40% de la población dice que no le alcanzan sus ingresos o su salario de manera regular y que ven necesario hacer recortes, que tienen privaciones importantes, y otro 40% dice que le alcanza, pero que lleva solamente con lo justo, que no tiene ninguna capacidad de afrontar ningún gasto extra que pueda, cualquier pequeña cosa que te corra de tus gastos ordinarios y cotidianos, genera un problema al interior de los hogares. Bueno, y estas desigualdades laborales asumen forma de manera relacional, no se pueden mirar de manera aislada ni las brechas de género, ni la cuestión de la precariedad, ni la cuestión de las juventudes, porque es como en la intersección entre son las mujeres, jóvenes de los sectores informales o de grupos específicos, ya sea de grupos étnicos o personas con discapacidad, quienes tienen las peores condiciones laborales, pero también las peores probabilidades de poder acceder a mejores puestos y mejores recompensados. Bueno, y para cerrar, me quedan 55 segundos, según dice acá el coso. Pensar que después lo voy a retomar para la tercera pregunta que nosotros la convertimos en segunda, que todas estas transformaciones en el mercado de trabajo que estamos viendo y muchas de las cuales también todavía no las podemos terminar de identificar, generan también procesos heterogéneos de subjetivación que son necesarios tomar en cuenta no solo las condiciones estructurales, pero sino también las percepciones que las personas tienen de su trabajo, las percepciones sobre el futuro del trabajo. Ahora estamos trabajando también con preguntas y entrevistas y abordajes cualitativos para qué esperan las personas de su trabajo a futuro, en relación a cómo se imaginan el futuro del trabajo, y no solo un diagnóstico más estructural o de condiciones estructurales. Y creo que esto es necesario para pensar a futuro la legislación laboral y las políticas necesarias para las transformaciones de las desigualdades, que era la pregunta que sigue. Así que, spoileo para después. Muchas gracias. Y claro, ahora vamos. Para finalizar esta ronda, que ustedes vayan haciendo, después de escucharlo a Gabriel, sus primeros apuntes y preguntas, para luego pasar a la segunda pregunta, y tener luego sí una capa de intercambio, diálogo, preguntas, comentarios, y cuestionamientos. Para cerrar esta primera ronda, entonces, Gabriel. Sí. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad que siempre es un gusto participar de estos diálogos. Yo soy sociólogo. En los últimos tiempos estoy trabajando mucho sobre la relación entre cambios sociales en América Latina y cambios estructurales y sus consecuencias políticas. Así que voy a tratar de desarrollar una idea que está en un libro que acabamos de traer, terminar con la colega Vicky Murillo de Colombia y con colegas de diferentes países de Estados Unidos y de diferentes países, no, diferentes países de América Latina y de Estados Unidos. Una de las ideas centrales del libro que está intentando demostrar en los capítulos es que en América Latina actual hoy hay mucho descontento distributivo que en muchos casos se retroalimenta del descontento y con un descontento cultural, unos y otros se retroalimentan y cuya forma de expresión política está entrañando muchos riesgos para la democracia en la región. ¿Por qué hay descontento distributivo? ¿Cuál es la particularidad de América Latina hoy respecto de otros contextos? Nadie está contento, en general, nunca. Pero la situación en la región, en los diferentes países, es que hubo un momento, ya se lo dijo Vivian antes, hubo un periodo de mejora entre el 2003 y 2010, 2011, bastante importante, luego un periodo de estancamiento y luego empieza una caída, sobre todo que se profundiza con la pandemia y no se vuelve una situación previa. Es decir, lo que hay es una frustración por una promesa de mejora que duró poco, duró menos de lo esperado. Esto es diferente, por ejemplo, a lo que muestran los trabajos sobre Europa, donde es la idea de desestabilización de los estabilizados que ven su estatus peligrar. Aquí muy pocos estuvieron estables. Entonces, muchos y muchas, y sobre todo muchos, sienten una sensación de privación con diferentes perspectivas respecto a las mujeres, respecto a quién gana más, a los que trabajan en el Estado. Entonces, la privación relativa te permite buscar hitos de comparación, cómo debería haber sido, cómo me imagino que merecería, etcétera, etcétera. Eso se ve en toda la región. ¿Qué descontentos hay? Entonces, hay descontentos verticales, de todos hacia algo arriba, o horizontales, de un grupo hacia otro. Brevemente, en casi todos los países hay un descontento justificado contra las élites. El país, por ejemplo, lo más claro que se ve es Colombia, donde se ve también una reactividad de las élites que ven que no pueden gobernar. Hay una crisis de pseudo gobernabilidad donde las élites se quejan de que la gente no se deja gobernar. Hay también, en los países, sobre todo, donde más se expandió el sector público, Argentina y Brasil, sobre todo Argentina, mucha puja entre los trabajadores privados contra los públicos. Los públicos son los privilegiados. Es decir, las luchas distributivas van tomando, al menos en el imaginario, formas diferentes. Hay bastante descontento, un trabajo del libro Lo Muestra Bien, de Azuse Becaria, de los informales contra los formales. Y también hay un temor, y perdón, pero no hay, distinto a lo que pensaba la literatura europea, sobre todo, los informales no están contra el Estado porque, en muchos casos, fueron beneficiarios de transferencias condicionadas. Pero sí, lo que estamos dando los datos, es que son menos democráticos que los formales. Hay un descontento, obviamente por siglos de patriarcado de las mujeres, pero también hay un descontento de los conservadores por los que ven un cambio en el estatus relativo de las mujeres. Hay descontento horizontal de los dos lados. Y lo que es interesante es que ahí vemos, si quieren, de las preguntas volvemos, como una fuerte retroalimentación entre el backlash distributivo y el backlash cultural. Vemos países, por ahora, con cambios, sin backlash, Argentina, por ahora, países con cambios y backlash, Brasil, y países donde no hubo cambios, pero el backlash está igual, Perú y América Central. Es decir, ahí se ve cómo se va organizando y estas formas tienen también un retroalimentación cultural y distributivo. Hay una mirada nueva, eso lo ve en el artículo de Carlos Alberto en el libro, como los indígenas pasan de ser de las víctimas a enemigos en muchos países, y también hay una lucha diferente según los países de los indígenas y las indígenas por sus derechos, pero también un backlash en algunos países contra los indígenas porque son vistos como peligros, etc. Hay también un tema que está con mucha fuerza en la región, que Cláxula tiene muy fuerte, que es el riesgo de xenofobia creciente respecto a la migración venezolana, que todavía casi no ha sido explotada políticamente, pero está ahí. O sea que tenemos ahí toda una forma donde esto va creciendo. Tenemos jóvenes que se sienten mal porque la corte previa estuvo un poco mejor. Entonces tenemos, perdón, además clivajes que se van tomando distributivamente como los impuestos, al haber cada vez más presión impositiva, los impuestos se transforman en un objeto de pugna, no solo por las clases altas, sino que en muchos casos clases medias bajas piensan que los impuestos también nos va a tocar a ellos. Y los planes sociales, después de dos décadas, una década y media de planes sociales, la sociedad se pregunta, creo que tiene lógica, bueno, esto está rindiendo sus beneficios. Entonces, lo que quiero decir es que hay indicadores de este descontento, volatilidad electoral, abstención, protestas, polarización ideológica, pero lo que tenemos de particular es que tenemos sociedades cada vez más democratizadas, más descontentas, con más expectativas, con estados que no están ausentes, pero que no alcanzan en la brecha de expectativas que muchos de estos estados generaron. Entonces, es cierto que los estados generaron expectativas que luego no pueden cumplir en sus medidas. Y lo que es interesante, para lo que me parece una cosa muy interesante, es que si bien las sociedades son más democráticas, si bien las sociedades tienen más interseccionalidades, que a veces nos es difícil captar, les cuesta más agregar estas demandas para expresarlas políticamente, porque son demandas, se vio en la constitución chilena, se ve en Perú, se ve como lo que Juan Uruguayo de esta casa, Juan Pablo Luna, llama el limbo en que vio algunos países. Muchos descontentos que no logran agregarse. Entonces, lo que es paradójico es que esas mismas sociedades, esos mismos estados, gobiernos, configuran, no digo, esos descontentos, pero esas sociedades no son capaces de generar sus propias formas de agregación. Y eso le da, y aquí termino, a la política, como dirán los expositores del supply side, un poder de transformar en determinados momentos, a veces de la peor manera, ese descontento y entusiasmo. Lo que estamos viendo en América Latina, los tres liderazgos más fuertes, por lo menos por la popularidad, que sabemos que puede caer, son AMLO, Bukele y Milei. Es decir, hay momentos donde, de manera izquierda, derecha, al centro, se transforman esas demandas que pueden ser similares o más o menos compatibles en los países, en formas, todos los oríos se desvanecen muy rápido, de transformar ese descontento en entusiasmo, prometiendo sobre todo, y acá es el problema, en una época de vacas flacas, luchar contra la corrupción, luchar contra el crimen, y supuestamente por eso iba a generarse algún tipo de bienestar material. Entonces, estamos en una situación que le da a lo distributivo, y a la lucha distributiva, como algunos carices diferentes a las formas como estamos más acostumbrados. Gracias. 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 Yo traté de redondear la ronda de preguntas anteriores, marcando, y creo que hay un poco después de las intervenciones que vinieron posteriormente, hay hoy arriba de la mesa una nueva discusión en torno a las desigualdades, y cómo achicar estas brechas de desigualdades. Creo que mirándonos para atrás, tuvimos ese periodo en que, en particular, en el caso de Uruguay, tuvimos varios avances en materia de disminución de las desigualdades, en particular la desigualdad de ingresos, entre, a niveles bien marcados, entre 2008 y 2014, y después, a partir de ahí, ciertos retrocesos. Y creo que esto da espacio en el debate para preguntarse desde la política pública qué cosas hicieron, qué cosas... Tenemos en nuestro país una cantidad de herramientas para atacar esas desigualdades, qué cosas hay que profundizar y qué cosas hay que modificar. Creo que, volviendo al tema de las nuevas tecnologías y de la automatización del empleo, que es algo que me quedó un poco colgado, creo que las nuevas tecnologías y la automatización del empleo, lo que están haciendo hoy por hoy es incrementar esas desigualdades, incrementar las desigualdades de acceso al empleo, incrementar las desigualdades en torno al tipo de empleo que se pueda acceder, y fundamentalmente, incrementar esa brecha de ingresos entre quienes tienen más habilidades o capacidades para insertarse en estos nuevos mercados de trabajo y quienes no las tienen y empiezan a quedar un poco más rezagados. Muchas de las desigualdades que enfrentan las personas en el mercado laboral vienen de mucho más atrás, no se explican solamente por políticas o se pueden corregir con políticas en el mercado laboral. Tienen que ver con el acceso a la vivienda, a la alimentación y a la educación y hay que ir mucho más atrás. De cualquier manera, me parece que en el marco del mercado laboral tenemos, en particular en nuestro país, una cantidad importante de políticas a desplegar para mejorar, achicar esas brechas y corregir esas desigualdades. Y acá creo que hay un discurso, coincido con lo que planteaba Viviana al final, de esa inexorabilidad del cambio técnico. El cambio técnico viene, es inexorable, nos tenemos que preparar para eso y hay en medio de eso también un discurso de que el cambio técnico, las nuevas tecnologías y esas nuevas relaciones productivas y laborales a las que ha llevado, no son posibles de regular. La tecnología no es posible de regular y eso deja en un lugar mucho más sumergido, a ese discurso, deja en un lugar mucho más sumergido a la política pública. En el caso de nuestro país, creo que hay mucho para hacer en materia de capacitación y formación de los trabajadores, recapacitación, no solamente de los trabajadores que están desocupados, sino también de los trabajadores que tienen un empleo. Me parece que hay que trabajar bastante en los incentivos al sector privado para la contratación de trabajadores, tanto para guiar esa contratación de trabajadores, tanto territorialmente como hacia algunos colectivos. Creo que tenemos para avanzar en materia de regulación. La regulación tiene que ir acompañando, las instituciones laborales y también las organizaciones sindicales tienen que ir acompañando estas modificaciones que se dan en el mundo del trabajo. Estos trabajadores que, bueno, están a medio camino y se podría discutir si son trabajadores dependientes, son trabajadores autónomos o en qué nivel y en qué regulación terminamos poniendo para que en definitiva no terminen perdiendo derechos. Creo que también hay mucho para hacer en materia de política salarial. Hoy en nuestro país el Poder Ejecutivo define el salario mínimo nacional y creo que es una institución que ha quedado bastante, un poco de lado o sumergida, pero la fijación de salarios de la mayor parte de los mínimos salariales en nuestro país están cubiertas en el marco de la negociación colectiva y ahí de vuelta la negociación colectiva en el marco de los consejos de salarios tiene 15 años y hay consenso en que hay mucho para avanzar, para modernizar y para incorporar a trabajadores que hoy por hoy están justamente en esos debates de autónomos, tercerizados, dependientes, subcontratados, quedando por fuera. Creo que en eso son todas áreas en las que la política pública debe trabajar, son áreas que van a achicar esas brechas de desigualdad, van a achicar las brechas de ingreso que se dan entre las personas que participan en el mercado de trabajo, pero creo que hay que trabajar muy fuertemente en mejorar fundamentalmente el activo con el que las personas llegan al mercado de trabajo. Si cambiamos solamente los ingresos que obtienen por el trabajo y lo modificamos por la vía impositiva una vez que ya están marcados esos ingresos, me parece que son cambios que terminan siendo fáciles de revertir y que tenemos que avanzar en eso, en mejorar la educación y en definitiva ese activo de capacidades y habilidades con las que las personas llegan al mercado de trabajo, que una vez que se avanza en eso es mucho más difícil de revertir y son políticas públicas, pero que exceden a lo que se puede hacer en el mercado de trabajo. Gracias, Alejandra. Yo le quiero agradecer a todos. Gracias. 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 eso me pareció muy importante porque en ese contexto uno se tiene que preguntar por las instituciones y qué fortaleza tienen a veces los países en términos institucionales para dar cuenta de muchos de esos reclamos y muchas de esas confrontaciones o caricaturizaciones, como me pareció que en algún momento trataste de explicitar, y que le dan contenido político a la dinámica y a la resolución de las dinámicas de las desigualdades. Y eso yo creo que es un punto importante. Me parece a mí hasta ahora que salvo algunas barbaridades y algunos abruptos orales, no me parece que se salgan de la democracia, fuera del complot de Bolsonaro, que parecería que fue cierto, no hay indicaciones en los otros países de tensiones de ese tipo, sobre todo por la escala de lo que puede significar en un país. Si eso pasara en países como México, Argentina o Brasil, estaría todo el continente en riesgo, porque los otros reproducen. Pero no me parece que eso vaya a ocurrir en México, Brasil o Argentina. Lo que sí hay son también, yo creo que producto de las nuevas tecnologías de la comunicación, una especie de, ¿cómo te voy a decir? Es algo que se inició en la época, en los años 90, cuando tuvimos la primera avalancha neoliberal, capaz que tú lo recordas, que es una especie de, yo le llamo, capaz que no es el término, porque tampoco es mi especialidad, una especie de desinhibición pornográfica de las ideas políticas. Entonces viene cualquier tipo y te dice cualquier disparate en una red social que después se termina amplificando y transformando en el titular de un diario. Y entonces así, eso ha pescado a muchos políticos o a muchos protodirigentes o pseudomovimientos en, digamos, exteriorizar, a veces con unos desabruptos que se han vuelto como la norma de la lucha democrática. Yo, porque viví en una dictadura muchos años, sé lo que es la oposición, varios aquí también, la oposición entre, bueno, aguantarse, que te digan las cosas que uno tiene que aguantar en una democracia y lo que pasa en una dictadura donde no te podés quejar y aparte si levantás la voz te desaparecen, porque acá llegaban a ese nivel. Entonces me parece que hay ese inquietismo, producto de la desinhibición heredada de la primera época neoliberal de los 90, nos ha llevado a que seamos sacudidos o como aterrorizados por ese tipo de comentarios. Gracias. Perdón. Bueno, muchas gracias para tenerme la campana esa que nos está... ¿Para qué tengo un problema con las sillas? Ahí va. ¿Estamos trancadas con las sillas? ¿Ahí? Perfecto. Bueno, pensando, volviendo a pensar, a repensar desde donde miramos nosotros estos procesos que tienen que ver con el mercado de empleo agrario y pensando en las preguntas sobre los sindicatos y las políticas públicas, dos comentarios generales que me gustaría colocar sobre la mesa. Primero, bueno, quienes estudiamos o quienes conocen sobre el sindicalismo en el medio rural y las organizaciones, los trabajadores agrarios, sabemos, ¿no? Digamos que son organizaciones muy débiles, muy intermitentes en el tiempo, con muchísimos problemas para su consolidación y para mantenerse a lo largo del tiempo, producto de muchos factores. La literatura en general identifica tres elementos que tienen que ver con, bueno, por un lado las relaciones de poder sociopolíticas imperantes en este campo de poder. Por un lado tenemos, ¿no?, a los sectores con mayor poder material y simbólico, inclusive no solo del mundo agrario, sino de las sociedades en general, que son los que además hacen las leyes para regular el trabajo, muchas acá en Uruguay, escritas por el propio puño y letra de las organizaciones gremiales en su momento. Por un lado tenemos estos sectores con mucho poder material y simbólico, y por el otro lado, como venía diciendo y expliqué en mi intervención anterior, grupos sociales que están muy precarizados y vulnerados y que por tanto tienen muy poco poder de negociación y de enfrentarse a estas situaciones que señalamos. Además, en el mercado laboral han estudiado varios colegas, operan múltiples mecanismos de control y disciplinamiento de la mano de obra que hace que sea más difícil su sindicalización. Todos conocemos las listas negras, los procesos de persecución sindical, de despidos, en algunos países inclusive atentados físicos y homicidios a sindicalistas reconocidos, y bueno, todo eso va configurando dificultades para que los trabajadores y trabajadoras en un contexto además en el cual todos nos conocemos en Uruguay, en los territorios rurales, sea muy difícil su participación sindical. Otro elemento que tiene que ver con el marco jurídico institucional, el trabajo rural en general, en Uruguay en particular, que se conozco más, hasta hace 15 años, hasta el año 2005, estuvo regulado por un conjunto de leyes específicas que fue saldando, consolidando derechos, menores derechos para los trabajadores rurales, ciudadanos de segunda, como se les ha dicho muchas veces en la literatura, y que bueno, eso fue determinando que tengan menos derechos, pero en particular las referidas a las libertades sindicales y a la participación en los procesos de negociación colectiva, mencionaba recién Alejandra, los consejos de salarios que desde el año 43 están en nuestro país y que funcionaron de manera, bueno, muy periódica y después intermitente, pero que bueno, para el caso de los trabajadores rurales estuvieron excluidos hasta el año 2005. Entonces, esa regulación específica y bajo las especificidades, no, bajo el argumento de que el trabajo rural tiene sus especificidades y que se tiene que regular de manera diferente, fue también consolidando mayores dificultades para su sindicalización. Y el tercer elemento es lo que tiene que ver con la propia organización del trabajo, en las producciones más extensivas, el aislamiento y la dispersión que dificulta la organización de los trabajadores, en las más intensivas, vinculada a esto que mencionaba anteriormente, los procesos de flexibilización y transitoriedad en el empleo, que bueno, que hace que las salidas se entren y se salgan del mercado de empleo y sea más difícil generar procesos de sindicalización. Todos estos factores que han ido variando en el tiempo, no, han ido configurando una organización sindical más débil y que, y por tanto, también eso hace que sea más difícil, no, ir modificando y transformando todas esas desigualdades en el mundo de la obra. Y en este sentido, pensando de las políticas públicas, es fundamental que haya políticas que tengan, decididamente, quieran intervenir modificando las relaciones de poder y las desigualdades que hay en el mundo rural. En Uruguay, a partir del 2005, se genera una serie de políticas, entre ellas la convocatoria de CR100 por primera vez a los consejos de salarios que lograron generar ciertos procesos de redistribución en un marco, además, también de crecimiento inusitado del sector producto de la valorización de los comoditos. Pero, bueno, si no hay políticas decididas desde los gobiernos para transformar esas relaciones sociales y esas desigualdades en el medio, después todo se diluye porque son actores que no tienen poder. Y después cambian los gobiernos y quizás quedan los instrumentos, pero se vuelven a discutir, se está discutiendo nuevamente en la negociación colectiva las ocho horas que se votaron en el 2008. Entonces, bueno, ahí me parece que es importante generar mecanismos que permitan la promoción de los derechos de los trabajadores y que puedan consolidarse en el tiempo. Bueno, gracias. Bueno, yo voy a hablar quizás un poquito de la perspectiva de los desafíos para el movimiento sindical, pero antes quería hacer como una referencia, un poco voy a redundar con lo que venían diciendo las compañeras. Es notorio que hay una tendencia a mayores dificultades de los esquemas normativos que regulan las relaciones laborales y el mercado de trabajo, de regular los cambios en la actividad económico productiva y sobre todo de dar cuenta a las presiones flexibilizadoras o precarizadoras que trae la actividad económica y en particular las acciones de algunas empresas. Eso resuena en la discusión política pública y tenemos ejemplos, quizás empezando con la reforma trabalista del trabajo de Brasil en el 2017, donde hubo un ataque a derechos laborales consolidados, pero fundamentalmente hubo un ataque a la organización colectiva de los trabajadores y los trabajadores. La reforma de Brasil, quizás ustedes la conocen, algunos de ustedes, tenía un foco muy claro que era debilitar a las organizaciones sindicales, debilitar la forma de organización por rama de actividad y en particular debilitar el financiamiento de las organizaciones sindicales eliminando el impuesto sindical. Ahora tenemos un ejemplo muy cercano y doloroso que es lo que está pasando en Argentina, en República Dominicana se está discutiendo una reforma laboral también bastante complicada, en Ecuador, o sea que hay una tendencia de retroceso en ese sentido. Y esto del meme, ¿por qué lo hacen? Porque un poco, porque pueden, ¿no? Hay una tendencia global de debilitamiento de los estándares que se identifica que la política pública tiene como responsabilidad para regular la contradicción capital-trabajo y proteger los derechos de las personas que trabajan. Eso se expresa también en la discusión de la gobernanza global de las relaciones laborales. En la OIT creo que fue desde 2015 que el movimiento empresarial internacional logra colocar una discusión sobre el derecho a la huelga como un derecho fundamental y asociado a la libertad sindical y a las garantías que tenemos las personas que trabajamos en la organización sindical. Eso fue una discusión de muchos años que recientemente el sindicalismo internacional, un poco con un liderazgo del sindicalismo de la región, de la Confederación Sindical de las Américas, logra que la OIT eleve una consulta a la Corte Internacional de Justicia sobre cómo interpretar el derecho a la huelga en función de la normativa de la OIT. Eso es histórico, el derecho a la huelga forma parte del corazón de la regulación de las normas internacionales de trabajo en la OIT y eso es algo histórico. Es inusitado el poder de la concentración del capital y entonces de las empresas de correr los márgenes de la regulación y eso lo vemos también en el debilitamiento de la política pública. Voy a hacer una frase con relación a lo de la digitalización y la algoritmización de las relaciones laborales. Hay un elemento que lo reflejan las personas que estudian esto y es los algoritmos son fórmulas matemáticas que generan interpretación de datos y esos datos producen resultados concretos. Hay un problema concreto de concentración de poder que las grandes empresas tecnológicas son las que lideran la punta de la creación de algoritmos, o sea, de cómo se procesan esos datos y además son las que colectan esos datos y son las grandes propietarias de los datos. Entonces, tenemos ahí un problema enorme y son empresas que están cada vez más sentadas en los bancos de discusión de las reglas internacionales junto con los estados. Eso hay que plantearlo con mucha claridad. Hay una publicación de unos compañeros de Argentina, Sofía Escacerra y Juan Manuel, Juan Miguel Otaviano, que plantean con relación a la tecnología, el mundo de trabajo, esto es una frase textual, no está enfermo de tecnología y robótica, sino de fraude laboral. Hay una deficiencia en la política que tiene que controlar el poder de capital, eso se da a nivel transnacional y también a nivel de las regulaciones nacionales. Y ahí quizás voy un poco a la mirada desde el sindicalismo. Es impresionante cómo pasa el tiempo cuando uno habla. El sindicalismo tiene, por suerte, una discusión bastante instalada que tiene que ver con reconocer sus dificultades para representar, no solamente por esta cuestión de los desafíos de la tecnología que genera esto que estamos hablando acá, de cómo cambia el sentido del trabajo, uno no se siente trabajadora, se siente colaboradora. También por las formas de precarización, en ese lado hay una dificultad para sindicalizar. Ahí lo que pasa en el movimiento sindical argentino es un caso de estudio muy interesante para nosotros desde Uruguay, cómo las organizaciones de trabajadoras y trabajadoras de la economía popular y el sindicalismo tradicional, y hago el gesto, empezaron con un divorcio enorme y ahora ante una crisis están dialogando y hay un diálogo interesantísimo, necesario, creo que el movimiento sindical tiene que aprender de esa experiencia, pero también el movimiento sindical tiene una dificultad enorme para representar otro tipo de trabajadoras y trabajadores. Las personas migrantes que trabajan en nuestro país en eso tenemos mucha dificultad y voy a hablar ahora sí, un segundo más, sobre las mujeres y las dificultades para que las mujeres formen parte de las organizaciones sindicales. Y ustedes saben, la participación de las mujeres en las organizaciones sindicales tiene una conexión directa con que el sindicalismo tenga una agenda de reivindicación política que atienda las desigualdades y las injusticias de género. Nosotros hicimos una investigación desde la FES con el sindicalismo de la región que plantea que las mujeres en la región, en la Ariandina, en el Caribe y en América Central y México, no logran alcanzar el 30% de la participación de las direcciones sindicales y solo en el cono sur alcanzan un 40%. Son muy minoritarias las políticas de paridad y cuota y en aquellos lugares donde se implementan tienen muchas dificultades. Entonces el sindicalismo tiene la necesidad de discutir sobre qué es lo que les pasa a las mujeres, no solo para acceder al trabajo, sino para acceder a tener una actividad política en la participación sindical que es urgente y que va a redundar en una capacidad de acción hacia un sindicalismo que plantea la justicia de género como una bandera central en sus reivindicaciones. Perdón y gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, retomando lo que, algunas de las cosas que plantearon las compañeras y lo que había planteado en la primera parte de la exposición, me parece que es necesario dar cuenta no solo de las transformaciones estructurales y de los cambios en el mercado de trabajo, para pensar, ¿no? La pregunta tenía este sentido de pensar en la reducción de las desigualdades laborales y el papel que juegan las políticas. Y creo que ahí traigo una reflexión que surgió del taller de la mañana, que es que para promover la inclusión y la equidad primero deberíamos tener un consenso compartido como sociedades de que es eso lo que queremos promover y me parece que eso es un poco lo que está en jaque y hacia donde estamos más o menos en nuestras intervenciones llegando, ¿no? Como hoy uno de los participantes del taller decía, bueno, todos quienes estamos acá compartimos que la desigualdad es algo a observar, a intervenir, a atacar de alguna manera, pero bueno, evidentemente no es un sentido y también lo planteaban en la mesa de inauguración de ayer. Entonces, en ese sentido creo que lo primero para plantear es que las políticas tienen el papel de modelar y ahí hay también una decisión y una postura en decir eso, en modelar y en reducir las desigualdades y está ampliamente probado en todos los países de América Latina que las intervenciones sobre la desigualdad a través de políticas laborales o de políticas de transferencias tienen un impacto sobre la reducción de la desigualdad. Solamente un pequeño ejemplo, en un libro que hicimos con Agustín Salvi y Santiago Poi con análisis de lo que pasó durante el periodo pandémico, hay un ejercicio de simulación del efecto de la política social en la pobreza de los trabajadores donde se puede ver que de no haber existido en la pandemia esas intervenciones, el porcentaje de trabajadores pobres hubiera sido 10 puntos porcentuales por encima de lo que fue, es decir, hubiera sido de 41% mientras el observado es de 36% para los aglobernados urbanos en Argentina. Entonces, la necesidad de intervenir políticamente para reducir las desigualdades y teniendo en cuenta también esto que traía yo a colación de las distancias y las diferencias que hay no solo en términos estructurales o en términos distributivos, sino también en términos simbólicos, esta falta de horizonte compartido o esta ruptura del contrato como conversábamos ayer. Y ahí traer, por ejemplo, a colación en una encuesta que hicimos donde se le preguntaba a nivel urbano nacional en Argentina si preferían un trabajo estable pero rutinario o un trabajo flexible y el 40% de los encuestados respondía que prefería un trabajo flexible, creativo, con posibilidades de innovar. Y lo más interesante era que después se les decía, bueno, y si en el trabajo estable y rutinario se te pagara el doble, ¿qué preferirías? Y aún así el 80% prefería ese trabajo flexible. Utilizando a propósito esta idea de la flexibilidad en la pregunta, en el diseño del cuestionario. Entonces aparece ahí también la pregunta sobre cómo regular estas relaciones, estas relaciones sociales, estas relaciones laborales, en un contexto donde, como decía una de las colegas, no recuerdo cuál, pero lo dijeron hace un ratito, hay ciertas empresas que no pueden ser reguladas, que no tienen por ahí localización en los países, la cuestión de las plataformas, que si son socios o son asalariados y las dificultades que tienen los estados nacionales o los gobiernos locales para intervenir sobre esas empresas y para poder legislar, en el sentido de otorgar derechos a las personas, pero también que de alguna manera parece que no quiere ser regulada, en las entrevistas, en las encuestas, en los trabajos que vamos haciendo, aparece sobre todo en los sectores más jóvenes, esta idea de prefiero un trabajo flexible, prefiero ser emprendedor, el objetivo es ser un emprendedor, tener mi propio emprendimiento, y creo que ahí aparece como un problema, como una cuestión central que tenemos que pensar cómo intervenir sobre esa desigualdad social cuando aparecen estos procesos de heterogeneidad de las subjetividades y esta falta de un sentido común. Y para cerrar, bueno, nada, yo creo que es necesario pensar mecanismos de integración social que ya no estén atados al empleo, que nunca fue un garante en América Latina, hay como una idea de, esto lo dijiste vos una vez, un pasado feliz, ideal, pero cuando estudiamos después y cuando vemos los indicadores, nunca el empleo fue un garante 100% de integración social. Y bueno, recuperando un poco lo que decía la compañera, pensar cómo se pueden unir movimientos sociales, sindicatos, y tener reclamos conjuntos que excedan solamente la idea del empleo como mecanismo de integración social. Bueno, gracias. Sí, quisiera presentar tres ideas. Uno es, entre los deberes de la política, quedó el efecto cicatriz de la pandemia, o sea, el COVID pasó, pero quedaron salarios por debajo de lo que estaban antes, quedaron grupos que fueron fuertemente excluidos, como las mujeres con menores calificaciones, y que está costando mucho su reingreso, lo que se llama el índice, creo que es una tiza, la tasa de autonomía financiera de las mujeres, tuvo retroceso muy fuerte y eso no volvió. Y también, por lo menos hay estudios en México, que muestran que hubo una obsolescencia acelerada de la mano de obra, porque muchos empleadores echaron a los trabajadores y trabajadoras de mayor edad, 45 o 50 años, pensando que no se van a poder adaptar a teletrabajo y estos no están volviendo al mercado de trabajo. Entonces, es la primera cuestión. Y algo que, retomando lo que decía Viviana sobre los datos, antes de la pandemia empezó a haber intentos timidísimos de los países latinoamericanos de regular un poco a las grandes empresas poseedoras de datos, pero como la pandemia colaboraron a Google, etc., para el traqueo de enfermos, etc., eso se paró. Entonces, quedamos, no es que estábamos muy bien posicionados, pero ese tímido comienzo que sobre todo los militantes y las militantes digitales de América Latina habían incentivado, quedó atrás. Lo segundo es, o sea, hay algo de la pandemia que todavía quedó como marca. Lo segundo es, es interesante mirar que hubo dos estrategias en América Latina diferentes económicas. Una, la del sur, que fue más cercana a China y más cercana a los bienes primarios, a este activismo. Y otra, la de México y América Central, que Estados Unidos en su pugna con China hizo North Shore, o sea, pasó muchas de las manufacturas que estaban muy lejos a la frontera cercana. Y lo que es interesante es, cuando uno miraba hace 10, 15 años, decíamos, hace 10 años, finalmente, contradiciendo todo lo que habíamos pensado en América Latina, donde más industrializó México y América Central, la desigualdad aumentó, a diferencia de lo que pensamos. Y donde no nos industrializamos, nosotros, gracias a nuestras comoditas, la soja, etc., mejoró la desigualdad. Entonces, ahí había una cuestión que contradicía lo que habíamos aprendido de 70 décadas de estructuralismo. Ahora está cambiando. México está empezando a mejorar, México le está resultando, la cuestión de la industrialización ya no es solo maquila, ahora ya empieza a haber, sobre todo en el norte de México, industrias ligadas a complementarias a Estados Unidos de cierto valor, América Central no. O sea que algo está ahora, digamos, está pasando. Entonces, algo ahí para estar atentos a las estrategias económicas que son diferentes en las dos partes. Volviendo a la cuestión, o yendo a la cuestión del trabajo, nosotros tenemos un problema en América Latina que las tres cosas que tenemos que cuidar no coinciden en un mismo sector. Tenemos que generar trabajo porque la gente tiene que trabajar, tenemos que generar divisas, estamos todavía divisas, somos dependientes de las divisas, hay innovación. Y esto a diferencia de lo que pasó, lo que se estudió de los tigres asiáticos, no coincide en el mismo sector. Trabajo se hace sobre todo en empresas de baja productividad, hay informales, divisas, pero eso no genera mucha innovación. Divisas las generan los sectores portadores, que no generan mucho trabajo, e innovación las generan pequeños nichos tecnológicos que no generan mucho trabajo y no divisas. Entonces, ahí nosotros tenemos un problema, y yo diría ahí, en el minuto que me queda, es que, y creo que mis compañeras lo mostraron claramente, más o menos sabemos qué hacer con los trabajadores formales. Hay retrocesos, como bien decían las compañeras, retrocesos de acuerdo a las luchas sindicales, pero sabemos que la re-regularización de las relaciones de trabajo funciona. Después, los poderes de su terreno, más o menos sabemos qué hacer. Creo que lo que está pasando es que menos sabemos qué hacer con los informales, y también cómo, perdón la palabra de Gerga, pero la quiero usar a propósito, usando la palabra de Spine Anderson, cómo desmercantilizar el bienestar, pero no ya para sacarlo del salario, que el salario pueda comprar más, sino también para los no formales. O sea, me parece que ahí está parte de lo que sabemos. Porque si solo estamos pensando en los formales, esto va a generar aún más estatificación. No digo que no hay que pensar en ellos. Y tampoco creo que podemos esperar, después de 70 años, repetir lo mismo, que la informalidad vaya disminuyendo como un proceso de modernización. Entonces, si uno mira las evaluaciones de la década y media pasada, más el trabajo de Levy y Shady, los metas de análisis muestran que el 50% de la mejora de la desigualdad vino por los salarios, 25% por las transferencias condicionadas, y 5% por las pensiones no contributivas. O sea, sabemos más o menos qué hacer. Después podemos no hacerlo, no tener poder político, pero eso. Y creo que acá lo acaban de decir. Creo que en la informalidad sabemos menos, y creo que ahí hay una línea interesante, que es la economía popular, que está intentando que, digamos, que el intento es que la economía popular entre definitivamente en la división social del trabajo. O sea, que entre las compras del Estado, que entre, digamos, en vez de adaptar el trabajo a las instituciones, que las instituciones se adapten al trabajo. Fácil decirlo, difícil hacerlo, se ha avanzado poco y ahí hay... Y ahí hay, como algunos debates interesantes, formas de cotización para los informales, para que no estén fuera de la seguridad social, discusiones interesantes, están dando a nivel internacional, sobre qué es productividad, qué es valor, cómo incluir el cuidado como una forma de productividad, que es mucho más importante que alguien que, por ejemplo, realiza tareas financieras. ¿Qué es valor? ¿Qué es crear valor? Hay todas las discusiones interesantes. Y, digo, a nivel de las políticas, cómo favorecer algunas políticas, como el universalismo básico en salud, que se está discutiendo, las formas de apropiación de la plusvalidad de la tierra que generan por las mejoras económicas y que eso se distribuye entre los sectores informales, que es la manera de que las otras dimensiones del bienestar que tienen que ver con las condiciones de vida, con la habitabilidad, con el transporte, etcétera, puedan generarse sobre todo para aquellos que no van a acceder por la condición de trabajador formal. Creo que más o menos, diríamos, más o menos sabemos por dónde ir. No es que faltan ideas en América Latina, pero estamos en un momento de vacas flacas, estas ideas funcionan mejor cuando hay vacas gordas, pero hay margen para la política, para generar mejores condiciones de vida en un continente, como bien decía Iviana, donde la informalidad aparentemente va a seguir creciendo con formas novedosas. Gracias. Muchas gracias Gabriel, muchas gracias a cada uno por seguirse los tiempos y ahora viene el momento de la cosecha, que tenemos media hora para... Perdón. Tenemos media hora para preguntas, comentarios, intercambios, y si los panelistas lo desean, alguna aclaración, alguna acotación que quieran realizar. Así que hacemos una primera ronda de cuatro intervenciones, ellos responden, si nos da el tiempo hacemos una segunda ronda y de esa manera nos vamos acercando al cierre 18.30. Preguntas, comentarios? Como en el remate, ¿quién levanta la mano? Bueno, tenemos media hora para... Jorge, adelante. Buenas tardes. Yo soy Jorge Leal, soy docente e investigador del Cenur Litoral Norte de lo de Belar, en Salto. Y la pregunta en realidad es muy simple y tiene que ver con la conexión entre las dos presentaciones que hicieron cada uno de ustedes. No sé quién podrá responder, es una inquietud en realidad, que tiene que ver con que ustedes plantearon que durante el periodo reciente de políticas públicas hubo una mejora en muchos indicadores, principalmente por ejemplo en el indicador de informalidad laboral, que a partir de una serie de políticas específicas, tanto laborales como tributarias, mostró avances, básicamente en su reducción. Eso se observa tanto a nivel de todo el país como a nivel de todos los departamentos. Sin embargo, si observamos la brecha territorial en ese indicador y en muchos otros indicadores, no solo no se redujo la brecha, sino que incluso se incrementó levemente. Pero quedémonos con que no se redujo. Entonces, en esto que estamos discutiendo, que es el diagnóstico de la desigualdad, donde la desigualdad territorial obviamente es una de las dimensiones clave porque sintetiza muchas otras formas de desigualdad, creo que Alejandra, ¿verdad? Tú lo decías, la diferencia entre los departamentos de la frontera noreste con los del sur, prácticamente tenés el doble en probabilidad de ser informal si vivís en aquellos departamentos que si estás en Colonia, por ejemplo. Por decir solo un dato, lo podríamos ver en muchos otros indicadores. Hubo un escenario de políticas favorables. Entonces, ¿por qué esa brecha nos afectaba? Eso seguramente sea multicausal y todo eso, pero es un aspecto que deberíamos plantearnos. Porque si no parece que todo lo resolvemos con política pública, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa cuando hay todo un dispositivo de políticas públicas que no tiene efecto en una dimensión de la desigualdad tan importante? Era eso. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera preguntar o intervenir? Nos queda en espacio para tres más. Bueno, estamos tímidos. Es el final de la tarde. Estamos cansados. Adelante. Sí, buenas tardes. Yo soy Nidia Batedaga, docente de la Facultad de Comunicación y de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina. He estado siguiendo algunos, bueno, los debates en general. Y en relación a las vinculaciones entre política pública y cuestiones de representación sindical, que lo mencionó Viviana recién, yo me preguntaba si únicamente sería un tema de políticas públicas y de planteos más horizontales, sobre todo en ámbitos académicos y de organizaciones civiles, respecto de qué es lo que los sujetos sienten, las personas, los trabajadores de la economía informal, sienten respecto de quién los representa, digamos. Es como, bueno, ir ahí al lugar donde los trabajadores tienen algo para decir. Eso, por un lado, si había algún estudio vinculado a esto de la representación, en este caso sindical. Y lo otro, para Gabriel Kessler, preguntar sobre, dice recién que sí hay información, pero qué, y que sabemos qué hacer. El año pasado, en un concurso que salió de proyectos para relevar información, el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Córdoba encargó a un equipo interdisciplinario de la universidad porque desconocía información relativa a la economía popular. Es decir, me parece que hay un desacople, no sé si hay estudios respecto a esto, yo solo pertenezco a este equipo, digamos, donde tuvimos que ir al territorio a buscar, a reconocer cómo funcionaba, quiénes eran, cómo estaban organizados, de qué manera, qué había en el territorio, digamos, para poder diseñar, para poder hacer sugerencias de política pública, ¿no? Entonces, me parece que no es solo que se sepa a nivel de estadísticas y datos agregados solamente, sino que hay una desconexión entre ciertos organismos del Estado y los territorios en donde están sucediendo cosas que se saben más o menos generalizadamente, pero por la experiencia que tenemos allá, no se conocen ni siquiera los casos por sector, por sector de trabajo, por sector... Entonces, quería saber si tenían alguna información referida a esta, ¿no? De nuevo, los datos de primera mano, digamos. Bien, muchas gracias. Allá, en el fondo, primero la palabra. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ana Paula García, soy socióloga, egresada de esta casa. Bueno, muchas gracias por todas las intervenciones. Me quedaba pensando en una cosa que creo que teniendo como integrantes en el panel, también viniendo de Argentina, puede estar buena como levantar esa conversación. Nosotras acá en Uruguay tenemos, y a ver también qué piensa Alejandra de esto, tenemos una sindicalización por rama de actividad, digamos, y de hecho es algo como muy bien valorado en el sindicalismo uruguayo. Pero creo que ante el crecimiento como de la economía informal, de las trabajadoras que están dentro de la economía informal, que por ahí, no sé, pienso en el caso de las trabajadoras, trabajadores monotributistas, o incluso que no están en la informalidad, pero sí en condiciones de trabajo que son más precarias, digamos, que los y las trabajadoras en relación de dependencia. Creo que ahí se presentan como algunos desafíos que en Argentina hay algunos como avances, no sé, pienso en la unión de trabajadores de la economía popular, donde no se organizan necesariamente por ramas dentro de las centrales sindicales, sino que se nuclean como trabajadores de la economía popular y entonces, bueno, comparten como una experiencia en ese sentido, más allá de las ramas de actividad y de cómo compartimenta eso. Entonces, no sé cómo traer la conversación, capaz, si alguna le resuena eso, de también consulto, en ese caso capaz, a Ale, si hay avances dentro del PIT-CNT en relación a cómo poder organizar a trabajadoras y trabajadores que no necesariamente se van a involucrar en alguna de las organizaciones de estas ramas de actividad o de sectores de la economía, sino que por ahí se nuclean, no sé, como grupos de monotributistas, por su forma, digamos, de contratación o de trabajo. Creo que puede estar como interesante conversar un poco de eso, porque también creo que quienes creemos que justamente es la organización de los trabajadores y las trabajadoras la que finalmente tracciona ciertos cambios y que puede redundar en ciertas políticas que mejoren las condiciones de trabajo de las personas, me parece que está bueno empezar a pensar en qué otras formas también nos podemos dar desde el sindicalismo para organizarnos y creo que ahí en la región hay experiencias que son interesantes. Entonces, bueno, no sé, como esa discusión me parece que estaba bueno traerla. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, si les parece arrancamos con estas primeras tres preguntas. En el orden de las presentaciones, Alejandra, Marcelo, Paola, Viviana, Jessica y Gabriel. Alejandra. Bien, yo voy a hacer comentarios sobre, bueno, en primer lugar, las menciones que hizo el compañero sobre formalización, que me parecen interesantes porque me parece que es un tema bien relevante hoy en el mercado de trabajo acá en Uruguay y bueno, y donde me parece que capaz que no tenemos tantas similitudes con lo que está pasando en otros países de la región y que eso también nos da terreno para el accionar. Nosotros tuvimos bajas muy... Uruguay es un país que se caracteriza por un... porque la mayor parte de los trabajadores, alrededor del 70%, son trabajadores asalariados, trabajadores dependientes. Eso ya hace que tengamos una característica muy distinta en cuanto a las categorías de trabajo respecto a varios países del resto de América Latina, capaz que no tanto del Cono Sur, pero del resto de América Latina. Y la regulación y los derechos que obtienen los trabajadores por trabajar son muy distintos en el caso de los trabajadores formales asalariados que en el resto de categorías ocupacionales, donde la informalidad es mucho más grande, pero además los derechos y beneficios que tienen los trabajadores a partir de la formalización también están muy claramente diferenciados. A partir de 2006, Uruguay, luego de la crisis de 2002, tenía tasas de informalidad de no registro a la seguridad social en ese mismo contexto de trabajadores ocupados, con un 70% de trabajadores asalariados de un 40%. 4 de cada 10 trabajadores no estaban registrados a la seguridad social, con lo que eso implica desde todo punto de vista. Desde el trabajador y también como sociedad, desde los aportes que se realizan, hoy estamos en una discusión sobre la seguridad social, o tuvimos una reforma de la seguridad social que hoy todavía está debatida. Entonces, bueno, desde todo lo que eso tiene que ver, la informalidad bajó y se buscó en el entorno del 25%, y ahí quedó medianamente rígida por bastantes años. En la pandemia de un plumazo, la informalidad bajó al 20%, y de los 60.000 puestos de trabajo que se perdieron en 2020 en términos netos, 58 eran trabajadores informales. Entonces, la informalidad bajó de la peor manera, porque los puestos de trabajadores informales simplemente se salieron o se vieron obligados a salir del mercado de trabajo. ¿Qué pasó después? Y eso es donde me parece que la trayectoria ha sido muy buena y nos permite mirar hacia adelante. En el resto de América Latina, años pospandemia, la informalidad, en la medida en que se empezaron a recuperar los puestos de trabajo, volvió a crecer. ¿Cuál es la particularidad del caso uruguayo? Es que ante la ausencia de políticas públicas que fomentaran la mejora en materia de formalización o que generaran incentivos a la formalización, más allá de que seguramente la pandemia cambió algo en las personas o los incentivos a ser formales, dada justamente esa inequidad que se dio o desventaja que se vio entre los trabajadores informales. ¿Qué vemos? Que la informalidad empezó a crecer, pero muy levemente. Hoy tenemos tasas de informalidad del orden del 21%. Es una baja bien significativa respecto a los niveles que teníamos pre-pandemia y repito, en ausencia de políticas públicas que la promovieran. Entonces me parece, es verdad que cuando miramos, hoy tenemos una cantidad de ocupados mayor a la que teníamos en 2019 y porcentajes de informalidad, perdón, que como decía son significativamente más bajos. Es verdad que cuando miramos los datos de la última parte de 2023, en la medida en que crece, el empleo también empezó a verse que los puestos de trabajo en particular en la última parte del año, tienden a ser puestos de trabajo informales. Pero a diferencia de lo que en algún momento se planteaba por ahí, me parece que estamos en las condiciones de llevar adelante una política de formalización. ¿Por qué? Porque la informalidad está muy marcada en el territorio, sabemos dónde están los trabajadores informales y la informalidad hay que entenderla también como los trabajadores que es la informalidad o el desempleo. Entonces hay que mirarlo como la otra cara del desempleo. Está muy sesgada por categoría ocupacional, es mucho mayor entre los trabajadores no asalariados, pero también sigue todavía muy sesgada en distintos sectores de actividad, los trabajadores rurales, los trabajadores del comercio, los trabajadores, los ocupados, no tanto los asalariados, pero los ocupados de la construcción, las trabajadoras domésticas. En base a ese diagnóstico es que se llevaron políticas de 2006, 2008 en adelante para mejorar la formalización. Hoy me parece que hay que volver a poner la lupa y volver a poner el acento en esas políticas que van desde la regulación de ajustar los sistemas y los beneficios que tienen los trabajadores en las distintas categorías ocupacionales, desde el control, desde los registros y desde las inspecciones. Me parece que todo eso son cambios que se han dado en estos últimos años y en la pospandemia que sin modificar significativamente o normativamente las relaciones laborales, termina siendo mella. Si yo bajo las inspecciones, si no sigo apuntando a esas políticas de formalización y bueno, me parece que esta trayectoria que tuvimos nos permite pensar en que podemos tener un escalón más abajo. Obviamente no podemos pensar que vamos a llegar a una tasa de formalización del 100% porque creo que hay tareas que son de por sí informales y ahí lo que hay que buscar es la reconversión de esos puestos de trabajo. Pero me parece que todavía tenemos para dar un escalón en adelante y me parece que estamos en el momento, en la medida en que esto no se empiece a seguir distorsionando como en los últimos datos de 2023. Lo último y muy rapidito porque esto me parece, lo anterior es un tema que estamos trabajando bastante en el instituto, entonces me parecía interesante comentar. Y lo otro, también es otro tema que tenemos en carpeta y que estamos tratando de abordar. Es cierto que en Uruguay la negociación colectiva está muy centrada en la negociación por rama, pero la verdad que eso se ha ido descompaginando bastante. Los trabajadores tercerizados negocian como trabajadores tercerizados independientemente de la rama en que estén. Lo mismo pasa con los sectores de la limpieza. La negociación colectiva y las organizaciones sindicales han ido modificándose al influjo de estos cambios que se han dado en la forma de organizar el trabajo. Y bueno, hoy tenemos nuevos desafíos. Los trabajadores de las plataformas, los trabajadores uberizados, bueno, hoy es un momento que tenemos que ver cómo la organización sindical da cabida a esos trabajadores, incluso si no son trabajadores dependientes, eso es algo que en muchos planos está por definirse, e incluso si eso se hace para que sus demandas, quizás si son trabajadores no dependientes, no tengan acceso a la negociación colectiva o habría que ver cómo se puede dar acceso a la negociación colectiva para que por lo menos sus demandas y sus estándares de calidad del empleo y condiciones de trabajo estén amparadas en normativas generales. Me parece que hoy es un desafío que estamos discutiendo de cómo a nivel de las organizaciones sindicales podemos cubrir esos cambios para que también terminen siendo cubiertos en el marco de la negociación colectiva, porque hoy es en Uruguay en la negociación colectiva, y bueno, creo que ahí Paola también lo puede decir bastante, donde se regula y se generan una cantidad de beneficios en el trabajo y que hay mucha disparidad entre sectores. Por ejemplo, inclusive en lo que pasó en estos últimos años con el trabajo rural, donde quitando la parte salarial vemos muy pocos derechos y beneficios conquistados en esos ámbitos por la disparidad de poderes que hay cuando ves negociando a la AARU y a la UNATRA, ni que hablar. Marcelo, ¿algo que quieras agregar? Bien. Paola. Bueno, yo preguntas concretas no tenía. Un comentario de lo que decía Jorge, que sí que me parece fundamental. Nosotros siempre ponemos mucho énfasis en la mirada territorial de los procesos que estamos analizando. El territorio plasma desigualdades en cualquier mapa que nosotros hagamos, con cualquier indicador, la distribución ya sabemos cuál es la esperable, por lo menos en Uruguay, al sur y al norte del Río Negro. Si te da bien el norte del Río Negro es que tenés que revisar el indicador que construiste porque hay algún problema. Entonces, bueno, ya sabemos que el territorio plasma y a su vez también el territorio es una fuente de desigualdad. Nosotros hemos hecho, bueno, algunos estudios tratando de cruzar la matriz de formas de apropiación y uso del suelo, ¿no? Y ahí vemos cómo también eso genera configuraciones distintas en las otras desigualdades sociales, en los territorios que son más extensivos y con mayor concentración de la tierra, hay una tendencia a mayor desigualdades, bueno, que son esos territorios que estábamos mencionando. Y también ahí es importante verlo no solo a nivel departamental, que a veces los datos los tenemos a nivel departamental, sino que desagregarlo, porque también los departamentos ocultan a veces muchas desigualdades. Y bueno, los que trabajamos estos fenómenos me parece que siempre está bueno colocar una mirada territorial de lo que estamos estudiando. Así que bueno, gracias por el aporte, Jorge. Bien, Viviana. Yo no me noté el nombre de la compañera de Córdoba, pero Nibia, un gusto. Yo no tengo, no sé si hay información, no soy yo la persona más indicada para saber si hay información sobre, porque no vengo como de la academia, pero sobre la percepción que tienen las personas que trabajan en las más diversas actividades con relación a las organizaciones legitimadas para representarlas. Creo que es una pregunta central. Y ahí diría como dos cosas quizás. En primer lugar, la normativa internacional reconoce que las personas tienen el derecho de organizarse sindicalmente, colectivamente, con las formas en que mejor puedan construir esa organización sindical. Eso es un elemento central, el derecho a la libertad de organización. Entonces, hay, digamos, apertura en qué forma deben tomar esas organizaciones. Creo que tenemos un problema y creo que una parte tiene que ver con la pérdida de hegemonía en el sentido social, cultural, y otra parte tiene que ver con las propias organizaciones y que tiene que ver con la poca aceptación o la poca simpatía que tienen los sindicatos como organizaciones en nuestras sociedades. Yo ahora no tengo números ni datos acá, pero hemos visto en Uruguay, por lo menos, quizás tienen datos regionales ustedes, que los sindicatos son organizaciones que tienen menos simpatía por parte de las personas que la iglesia o que el ejército, y eso es una locura, digamos, es algo muy difícil y es necesario combatirlo. Creo que el sindicalismo lo está entendiendo, lo ha entendido, pero bueno, creo que tiene que ser naturalmente una pelea, una disputa, una cuestión de pedagogía política democrática, que no solamente debería quedar en las manos de las organizaciones sindicales tradicionales, sino que tiene que ser una pelea en la que todas las entidades sociales, progresistas, de izquierdas, de la academia, de los movimientos sociales o de donde sea, estemos ahí para poder dar. Creo que, bueno, yo comparto mucho, Argentina nos está dando muchas lecciones en este último tiempo y creo que la forma de organización de las personas que trabajan en la economía popular y los puntos de encuentro con la organización sindical más tradicional son muy claros. Hace poco, y ya me callo, escuchaba una entrevista en un medio argentino a un trabajador de, pedió ya, creo que era de una plataforma esta de reparto, que estaban organizando una huelga y él no quería decir que lo que iban a hacer era una huelga y no quería decir que lo que ellos estaban conformando era un sindicato, cuando estaban organizando un paro y estaban organizando un sindicato. Pero bueno, entonces quizás cómo estratégicamente damos esa disputa con el sentido que las personas tienen sobre la organización sindical es un elemento clave, no tengo respuestas, como viste, Nibia, disculpame. Gracias, Viviana. Jessica, ¿algo que quieras agregar? Hola. No, me parece que esta pregunta que traía la colega de Córdoba, yo no sé si la anoté bien, pero era esto de cuáles son los sentires o las representaciones de los trabajadores de la economía informal. Y ahí comparto, yo el mismo caso lo escuché, lo estuve viendo, nosotros hicimos dos encuestas con trabajadores del reparto a partir de plataformas y hay una fuerte impugnación de todo lo que sea representación política, sindical, política, no quiero participar en huelgas, pero bueno, después aparece también la necesidad, como que se impone esa necesidad. Pero bueno, creo que es una pregunta que daría casi como todo para otra mesa, ¿no? Cuáles son las representaciones y también por dónde, digamos, fueron fugando esas representaciones, digo, me parece que ahí tenemos esta idea que decía yo, ¿no?, del llamamiento a la flexibilidad, el individualismo, el emprendedurismo dificulta la participación política o la representación y de alguna manera creo que se expresa en el proceso político que estamos atravesando. Pero bueno, creo que son preguntas por hacerse. Y después solo una pequeña acotación con relación a la pregunta que le hiciste a Gabriel, que yo creo que habría que revisar, se hicieron varios trabajos durante la pandemia con financiamiento público y fue un objetivo de la agencia que las investigaciones tengan un sesgo regional. Entonces estoy segura que algunas de todas las redes que estudiaron economía social porque tienen que haber estudiado lo que pasaba en Córdoba. Digo, conozco colegas que trabajan en Córdoba sobre estos temas y además rescatar esto, ¿no? El rol de la política científica y el sesgo fuertemente regional que tuvo ese proyecto. En realidad el proyecto PISAC desde que empezó, pero en la pandemia hubo un fuerte llamamiento a trabajar en red las diversas universidades nacionales, también con los sindicatos, también con las organizaciones sociales y ahí se produjo mucha información. Y a veces hay como exceso de información, ¿no? Vos por ahí tenés alguno más cercano. Pero había todo un eje que era economía social y economía popular, entonces no puede ser que no haya información. Pero a veces hay exceso de información. Pero sí destacar en este contexto el rol de la política científica en ese momento con fuerte inversión para investigación territorial, ¿no? Y también, digo, trayendo un poco a colación esto del reconocimiento de las desigualdades que se generan en los diferentes territorios. No solo a nivel local, sino también a nivel regional en los diferentes territorios, en los diferentes países de nuestro continente. Bueno, gracias. También sobre la compañía de Córdoba. El Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular, el RENATEP, estaba justo mirando unos datos, llegaron a tener, tienen, todavía está vivo, yo pensé que ya lo habían bajado a la página del Ministerio, está dentro de Capital Humano, o se olvidaron de bajarlo, pero figura, o sea, todavía está. Tiene 3 millones y medio de trabajadoras y trabajadores. Y fue muy interesante el trabajo que hicieron como para, dicho sociologínte, para clasificar en ese mundo, que, digamos, empezaron por 9 tipos de actividades, donde se valoriza agricultura familiar, cuidado, comercio popular. Y ahí empezaron primero a tratar de, no quiero decir poner orden, digo, en el sentido de clasificación. Como fue una iniciativa para organizar y darle representación a algo que ya existía. Y creo que eso fue interesante. Y sí, como bien decía, sí, sí, que está el Instituto, el que dirigía a Les Roy, el cooperativo, que tiene un montón de trabajos en cada región. Pero es cierto, como bien decías, que cuando iban a los territorios, o sea, tuvo mucho sesgo área metropolitana. O sea, si bien en el registro se estaban mirando las provincias, está bien distribuido, pero creo que la organización fue sobre todo fuerte en centro. Pero, por ejemplo, estaban mirando que en Córdoba hay 100.000 inscriptos. Es decir, hay información, creo que hay información. Y creo que el trabajo fue interesante, pero justamente para dar una respuesta diferente a las respuestas que se dan sobre la informalidad. Es cierto que lo deprimente es que no te ganas. A ver, alguien me puede decir, vamos a ser un poco realistas, y bueno, no generás mucho valor, no te vas a generar crecimiento económico, pero te discutes nociones sobre valor, es una forma de organización del trabajo en el campo popular interesante y realista. Y creo que eso no es poco. Gracias, Gabriel. Dado el espacio de tiempo... Ah, perdón. Ah, perdón. Dado el espacio de tiempo, tenemos ahí un margencillo para un par de preguntas. No sé si alguien se anima, o comentarios, sugerencias, como el remate, a la una, a las dos. Bueno, les agradecemos muchísimo por habernos acompañado, llegar a esta instancia, a este momento. Muchas gracias a esta hora. Y agradecemos también a nuestros panelistas por compartir su tiempo y sus saberes con todos nosotros. Así que, buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.